Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Eros Ramazotti Me gustaría recordarte así Con la sonrisa enamorada Como el celso lo hubiese salido aquí Dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves Como una historia importante sincera Como si bien el sentimiento ahora es Como brisa ligera Estoy pensando En palabras de adiós Que da un dolor intenso Pero si buscas en el ser que encontrarás Agua en el desierto Hay amores que dejarán Una emoción para siempre Momentos que quedarán aquí Atrapados en la mente Hay amores que te darán Una emoción para siempre Palabras que quedarán aquí Atrapados de la gente No, no Grabados en la mente Me gustaría recordar mucho más Mucho más tiempo Del que puedo darte Pero mi mundo no estás tan solo tú Y ahora debo dejarte Cruzando Cruzando En mares bombantes Que ahora yo Quiero ver de nuevo Pero si buscas en el ser que encontrarás Tantos otros juegos Hay amores que dejarán una emoción para siempre Palabras que quedarán aquí, cantados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Momentos bellos que quedarán aquí Muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Eros, creo que la actitud es perceptiblemente mejor Estás más aplomado, yo creo que Esta experiencia, yo me llamo para los participantes Es como un curso hiperintensivo En actuación, en vocalización, en canto En dicción, en un montón de cosas Yo me llamo ¡No!